Pues pese a lo que dijo David Páramo hace unos minutos, la pregunta sigue siendo elemental. Si la FDA de Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos o las autoridades inglesas no autorizan la vacuna rusa, la Sputnik V, si no la prueban, ¿se atreverá nuestra Cofepris a aprobarla? Hoy queda claro, clarísimo, que sin la vacuna rusa no se alcanzará ni de lejos el objetivo de vacunar a los mexicanos mayores de 60 años antes de que termine marzo. Pero es una vacuna que no ha sido aprobada. Si no ha sido aprobada por las instancias internacionales de salud con mayor prestigio y de mayor calidad, las brigadas mexicanas saldrán a ponerle a los mexicanos una vacuna no validada y que quizá, quizá, quizá no sirva para nada. Ojalá sea la vacuna más grandiosa jamás producida, poco como decía David, ojalá sea la más eficaz y podría serlo, pero hoy, este martes, no ha sido aprobada. Se quedan con qué importa, gracias, buenas noches y hoy especialmente, ánimo.